Todo tipo de salida, hasta el momento de todo lo que es el mes de abril, se reprogramaba. Que hizo el Ministerio de Turismo de la Nación, a todos los proveedores que una agencia de viaje puede llegar a tener, sean gastronómicos o hoteleros, a que nos hagan valer tarifa para más adelante. Lo que sí se ha regido, que sea hasta diciembre de este mismo año, pero ya se está hablando en mesas en Buenos Aires que eso se estire hasta el mes de marzo del año que viene. Pueden llegar a modificarse lo que es los valores de transporte, obviamente por los aumentos diarios que puede llegar a tener el combustible y demás insumos, pero lo que es hotelería es muy probable que no. ¿Por qué? Porque uno ya ha pagado servicio. ¿Y qué pasa con esa gente que ya había pagado un viaje y por ejemplo ahora con el temor quiere retirar el dinero? ¿Puede o también está todo congelado? Y no se puede porque imagínese que nosotros cuando recibimos un pago, lo que hacemos automáticamente es pagar proveedores. Obviamente el proveedor lo que hace no es hacernos que perdamos el dinero ni nosotros ni el pasajero, porque obviamente no es culpa de nadie lo que está sucediendo, pero hace que lo podamos utilizar para más adelante. ¿Qué pasa con la ayuda que anunció el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Turismo de la Nación? Aún no pasa nada, aún no pasa absolutamente nada. Recién ahora se ha salido en AFIP para poder hacer carga de hacer una comparativa con la facturación del año pasado para ver si entramos dentro. Si bien somos un sector que se ha declarado con problemas económicos, obviamente, pero falta documentación, falta todavía. No hemos recibido ninguna ayuda todavía. Hablan de que recién se puede llegar a activar en septiembre, octubre, siendo muy optimista. ¿Y en el caso suyo cómo hace para el tema de empleados de aquí hasta esa época? Y por eso mismo estamos insistiendo al Gobierno de la Nación y casualmente nosotros también da la casualidad que tenemos transporte de turismo de pasajeros, que también es un rubro que está muy golpeado. Vamos a intentar tener alguna llegada al gobernador para ver si tenemos suerte y que nos puedan ayudar porque también tenemos empleados en el sector, digamos, choferes, limpieza, mantenimiento. Y bueno, ayer contabilizamos, somos más de, solo lo que es transporte, de 60 familias que estamos afectadas a esto.